Ok, pues Estos son tips que van a ser sobre todo para dibujos rápidos En ocasiones, situaciones en las que no tenemos mucho tiempo para hacer el dibujo O puede que nuestro modelo se vaya rápidamente Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar Qué es lo que nos interesa de lo que vamos a dibujar Una vez que lo hayamos seleccionado Primero Una forma general Entonces, todos los rostros humanos se pueden resumir prácticamente en un óvalo Dentro de ese óvalo vamos a encontrar proporciones Lo que no podemos olvidar es que el rostro se divide en tres partes iguales Digamos, una que es para cejas y oreja Pasa por la parte superior de la oreja Otra que es para nariz, pasa por la parte inferior de la oreja Y la tercera parte termina en la barbilla Una vez tomándose en cuenta, podemos ver la iluminación Que nos va a ayudar también a ver la ilusión de que hay algo ahí No tiene que ser muy definido En este momento solamente nos importa tener una impresión de lo que estamos viendo De eso que nos interesa Los trazos rápidos son esenciales para poder hacer bocetos Porque además esto fuerza nuestra mente Obliga nuestra mente a resumir todo Entonces tenemos que encontrar una manera De no hacer precisamente lo que estamos haciendo Sino una impresión de lo que estamos haciendo Esto es muy importante también Sobre todo para la gente que piensa que dibujar hiperrealismo es una meta Porque el hiperrealismo no tiene tanto sentido Para eso mejor tomamos la foto Lo que importa aquí es captar nuestra impresión del objeto Nuestra propia visión Entonces no es muy detallado Pero tengo Se entiende que es lo que estoy haciendo Forma general, proporciones No sé, sombra Recuerden Una forma general Proporciones La forma general puede ser incluso Como una pequeña espiral Una espiral que sale del cuello Pasa por el rostro Y termina con la barbilla De ahí solamente agregamos proporciones Luces y sombras, etcétera Y estaremos un paso más cerca de nuestro objetivo Entonces aquí ya tengo la forma general Voy a agregar las proporciones Tomando en cuenta la inclinación Trazos generales No estoy definiendo nada No estoy haciendo el ojo Tal cual es Solo solamente unas impresiones Basándome en la luz Si empezamos con trazos suaves También es muchísimo más fácil Corregir en etapas más avanzadas A la larga se vienen acostumbrando a hacer dibujos rápidos Y cada vez les costará menos trabajo Algo útil es inclinizar Entonces Si toda esta parte está oscura No tiene sentido que vaya haciendo trazos pequeños Así puedo abarcar toda la zona de mi sombra desde el principio Si queremos podemos agregar otros detalles como la ropa Aquí hay una parada por favor Pero todo esto va a depender mucho de lo que nosotros tengamos en mente No estoy poniendo nada Solo estoy manchando dónde van los elementos del cuadro Estoy capturando mis impresiones De lo que veamos Recuerden Cuando dibujamos estamos combinando lo que sabemos y lo que vemos Es muy importante no dejarse llevar por una de las dos más que la otra Sino mantener el equilibrio entre lo que estamos viendo y lo que sabemos Lo que ya hemos estudiado con anterioridad Y por eso también obviamente es importante estar estudiando constantemente Para poder cubrir nuestras necesidades de conocimiento Bueno, eso es todo por ahora Yo soy Octavio de la Casa del Oficio Y espero que les haya sido de utilidad Gracias